¡Suscríbete al canal! Nadie puede escapar a su destino y el tuyo es ser el nuevo zorro. ¿Qué te parece? Todos parecen implicados. El gobernador, los rusos, hasta el mejor amigo de mi padre. Un rico no puede defender a los pobres. Yo defenderé a los nuestros con tu apoyo o sin él. ¿Qué fue eso? Tú te vas, te olvidas de todo y ahora pretendes hacer como si nada hubiera pasado. ¿Lolita? Enrique Ben. Él es Diego de la Vega, un amigo de la infancia. Encantado. Igualmente. Es la ley, don Diego. Aquí la ley se cumple o se paga por ello. Podéis estar seguros de que no pararé hasta que él termine colgado de una soga. ¡Rápido! ¡Que no escapen! Es el heredero de la fortuna de Alejandro. ¿Tengo que matarlo? El zorro es el peor enemigo del orden en California. La máscara es tuya. Honra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.